bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto número 8 pero antes de continuar te invito a que opines sobre mis vídeos suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales son 35 vídeos que describen los diferentes elementos que conforman este proyecto espero te animes a realizarlo como es mi costumbre modificar el dibujo y una vez bordado el cielo y las montañas continuo con los árboles lejanos pero en la parte baja una cerca o un muro entonces voy a colocar el límite de este muro como si esto fuera algo que bordea la propiedad de aquí para acá haré prado y de aquí para acá haré los árboles voy a simular que esto es un árbol de pronto acá simulo otro árbol de pronto acá al cruce simule otro árbol algo que no sea como como muy parejo para este lado voy a suponer que esta va a ser mi cerca o muro y aquí vegetación plantas con flor y aquí arriba haré los árboles lejanos seguramente esta parte la cubriré vamos a ver que se me ocurre a medida que avance en el bordado pues más adelante puedo seguir modificando los dibujos de acuerdo a mi gusto teniendo en cuenta que en el bordado estoy haciendo de lo más lejano a lo más cercano y bajo ese principio el turno es para esta zona los árboles lejanos debido a que tengo a disposición lana delgada para crochet que en realidad es gruesa para mi bordado y pensando en utilizar los materiales con los que cuento con una hebra y una vuelta del nudo francés en este material cumple con mi propósito de bordado de no contar con este material utilizaría varias hebras o varias vueltas del material anterior para lograr el mismo nudo esta lana ya la he utilizado en otros proyectos como en la elaboración de las paredes del proyecto número 5 con la puntada cordón realmente tú puedes descubrir con tu propia experiencia cómo utilizar los materiales de que dispones y no verte limitada por ellos y para lograr visualmente diferenciar un árbol de otro realizo nudos con otras mezclas de colores y otros materiales teniendo en cuenta de dejar siempre el mismo tamaño para el nudo no tengas miedo en arriesgarte con otras opciones quizás te sorprendas con excelentes resultados Música 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 Y así poco a poco y con diferentes mezclas estoy rellenando con nudo francés la zona correspondiente a cada árbol Música Observa que el bordado de los árboles para cada combinación de colores que decido utilizar lo realizo salpicado y al azar no continuo Música Música Aquí intento realizar otra combinación de colores pero esta vez los verdes van por grupos Música Dos hebras de lana más delgada y por consiguiente más vueltas en el nudo francés Música Todo esto en la búsqueda de hacer que un árbol se vea diferente a su vecino tú debes encontrar tus propias mezclas y tus propios diseños Música Música Con la utilización de hilo matizado continúo con el bordado la ventaja de estos hilos es que proporciona un cambio gradual a la gama del color a utilizar lo que hace que se vea más bonito Música Me gusta el resultado de la utilización de estos hilos y a ti como te parece déjame saber en los comentarios tu opinión Música 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 Así es como quedó esta zona fácil ¿verdad? ¿te animas a realizarlo? Recuerda que en el grupo de Facebook bordando a mi estilo puedes resolver las dudas que se generen para poder realizarlo te invito a participar en este grupo En el próximo video veremos la elaboración de los árboles cercanos Música Si te gustan mis videos y te resultan de utilidad suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales Les espero en el próximo video Música 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 Música